Dustin interpretado por Gaten Materazzo. Gaetano John Marorazzo III es un actor estadounidense. Nació el 8 de septiembre de 2002 en New London, Connecticut, Estados Unidos. Gene interpretado por David Harbour. David Kenneth Harbour es un actor estadounidense. Nació el 10 de abril de 1975 en White Plains, Nueva York, Estados Unidos. Joyce interpretada por Winona Ryder. Winona Laura Horowitz, conocida profesionalmente como Winona Ryder, es una actriz estadounidense. Nació el 29 de octubre de 1971 en Winona, Minnesota, Estados Unidos. Mickey interpretado por Finn Wolfhard. Finn Wolfhard es un actor y músico canadiense. Nació el 23 de diciembre de 2002 en Vancouver, Canadá. Once interpretada por Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown es una actriz británica. Nació el 19 de febrero de 2004 en HC Marbella International Hospital, Marbella, España. Lucas interpretado por Caleb McLaughlin. Caleb Reginald McLaughlin es un actor estadounidense. Nació el 13 de octubre de 2001 en Carmel Hamlet, Nueva York, Estados Unidos. Nancy interpretada por Natalia Thier. Natalia Daniel Dyer es una actriz estadounidense. Nació el 13 de enero de 1995 en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Will interpretado por Noah Schnapp. Noah Cameron Schnapp es un actor estadounidense. Nació el 3 de octubre de 2004 en Nueva York, Estados Unidos. Erika interpretada por Tria Ferguson. Tria Nicole Ferguson es una actriz estadounidense. Nació el 1 de octubre de 2006 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Max interpretada por Sadi Zeng. Sadi Elizabeth Zeng es una actriz estadounidense. Nació el 16 de abril de 2002 en Brennan, Texas, Estados Unidos. Robin interpretada por Maa Hawk. Maya Reddoman Hawk es una actriz y cantante estadounidense. Nació el 8 de julio de 1998 en Nueva York, Estados Unidos. Billy interpretado por Decker Montgomery. Decker Cade Montgomery Harvey es un actor y modelo australiano. Nació el 22 de noviembre de 1994 en Perth, Australia. Nació el 22 de noviembre de 2019 en 2003 en一起. Tria Nació el staredwig volantó. Y Cade Montgomery.